Están trabajando en esos cambios, sí que es verdad que aún no se han dado, pero están trabajando, es verdad que ahí conseguimos, como dijeron, llegar a esta conexión mixta, pero bueno, están trabajando en esos cambios y por supuesto estamos con nuestras compañeras, pero sí que es verdad que es una situación diferente y es bastante difícil, bastante duro y personalmente el estar aquí, obviamente, y como se ha acontecido todo, mentalmente no estás para poder estar.